Último momento Y nuestro compañero Alan Paul Se encuentra en la colonia Brisas del Picacho Porque un cerro está cediendo Vamos contigo Alan Paul A esta hora de la mañana Último momento Último momento Perfecto, gracias Julio Maldonado Gracias licenciada también Merlin Suazo Nos encontramos acá en la colonia Brisas del Picacho Donde por motivos O por la depresión tropical De el huracán Eta Hay varios deslizamientos también Y la sobresaturación de agua Ha hecho que varios cerros En varias montañas También se estén labrando En este sector Miren usted bien Están viendo las imágenes Donde está este cerro Se ha venido abajo Y también se ha llevado También varios árboles En este sector Y vamos a enfocar también Gerson Miren no está lloviendo Y está circulando bastante agua En este sector Y eso hace que también Los vecinos de este lugar Se pongan bastante preocupados Por el hecho de que Está circulando bastante agua Y no está cayendo lluvia No está cayendo lluvia Y esto pone más Más peligrosa la situación Vamos a trasladarnos En este mismo lugar Gerson Vamos a ubicarnos Una cuadra hacia abajo Porque también se reporta Otro deslizamiento Aquí mismo En este lugar Del Brisa de Picacho Donde Acá los vecinos Nos han reportado Que también Hay varios deslizamientos Compañeros Este es provocado Por esta fuerte depresión tropical Del huracán Eta Aquí Los vecinos Nos dicen Que se muestran preocupados Porque se están reportando También varios deslizamientos Que en la capital Vienen a provocar Esta preocupación No solamente De este sector Sino que también De muchos lugares En la capital Rápidamente Nos seguimos trasladando Donde acá Cerquitita De este deslizamiento Hay otro Otro lugar Donde también Se reportan Daños Y en la tierra Donde pues hay Una sobresaturación De agua Bueno Vamos rápidamente Acá Si mostramos las imágenes También Donde está esa volqueta Aquí mismo ¿Verdad compañeros? Rápidamente Vamos caminando Vamos a mostrarle Julio También La licenciada Meli Suazo Ahí están Ahí están varias personas También tratando De reparar Este deslizamiento Que se está reportando Acá En la colonia Brisas del Picacho Donde se ha venido También otra parte De tierra Y pues Preocupados Se encuentran Los vecinos De este sector Porque son Varios reportes De deslizamientos Acá Desde la colonia Brisas del Picacho Ahí están Estos momentos Están Subiendo Toda esta cantidad De tierra Que se encuentra Acá Desde este sector Miren compañeros Este es otro Otro cerro Saludos amigo Este es otro cerro Que también se ha venido abajo Preocupante la situación Amigo Preocupante Miren Aquí están Estos momentos Bueno aprovechando También A cargar tierra Compañeros Esta es La situación Que se vive en el país Regresamos con ustedes A estudios principales De HCH Televisión Digital En cámara Gerson Ávila Y en la parte También de logística Richard Mejía Les informó Alan Paul Carranza ¿Qué tal? Gracias.